¿Qué sería de la vida de muchos de nuestros artistas si no existieran las metamorfosis de Ovidio? Muy buen viernes para todos. Hoy les voy a presentar a Venus. Venus, también la conocerán como Afrodita, depende de qué lado estén, si de Grecia o de Roma. Venus, la diosa de la belleza, del amor, de la sexualidad, de la procreación, de la renovación, nacida en el mar de la espuma de los genitales de Urano, como van a ser Venus y no. Y ahora les presento a Donis, de quien tenemos menos información, pero sí sabemos que es hijo de Mirra, que es hija del rey de Chipre, llamado Cínidas, que es el padre de Donis. Sí, no me equivoqué. Resulta que Mirra era una princesa muy muy bonita. Su padre, muy orgulloso de ella, andaba por ahí vociferando a todos los vientos de que no había nada en belleza que se le pudiera comparar a su hija. Esto llega a oídos de Venus. Y ya sabemos que los dioses son bastante recelosos. Entonces a Venus se le ocurre imponerle un castigo a Mirra y hace que se enamore de su padre. Si uno va leyendo las metamorfosis, ve que Mirra empieza a sentir un deseo enorme por su padre, esta situación de enamoramiento la atormenta, sabe que es algo que está mal, pero no lo puede evitar, al punto de que entiende que la única forma de evitarlo es suicidarse. Cuando está por cometer el acto de colgarse, aparece su nodriza, una señora anciana, que le pregunta qué es lo que le pasa. Bueno, Mirra mucho no quería contarle esto porque entendía que era una señora mayora y se iba a horrorizar de decirle que estaba enamorada de su padre. Pero bueno, le da a entender entre sollozos qué es lo que le sucede y la señora nodriza, bastante bicha, le dice yo te voy a ayudar. Una noche, mientras Senkreide, la esposa del rey, estaba haciendo unas ofrendas a Ceres, parece que Senkreide se había tomado de más y la nodriza se aviva, se hace pasar o se presenta con otro nombre y le dice que le va a conseguir una mujer. Senkreide le pregunta qué edad tiene y ella le dice pareja a Mirra, o sea, de la misma edad de Mirra. Y él dice, bueno, vamos para adelante. Entonces la nodriza la va a buscar a Mirra y ahora les voy a leer un pedacito directamente de la historia. Dice la línea 460. Y cuanto más cerca de su propio crimen está, más se horroriza y de su osadía le pesa y quisiera, no conocida, poder retornar. ¿A ella qué dudaba? La de la larga edad de la mano la hace bajar y acercada al alto lecho, cuando la entregaba, recíbela, dijo. Esta tuya es, sin iras. Mirra siguió haciendo esto las sucesivas noches hasta que en un momento sin iras quiere ver quién es su amante. Entonces la ilumina y se da cuenta que es su hija. En ese momento, desesperado, saca la daga y trata de asesinarla. Mirra corre, pensemos que era de noche, y logra refugiarse en el campo. Ante esta angustia de su posible muerte, pero tampoco ya queriendo pertenecer al mundo de los vivos, le pide a los dioses que la ayuden. Los dioses prestos lo que hacen es transformarla en un árbol, el árbol de Mirra, que por supuesto sus angustias y sus lágrimas serán los frutos de este árbol. Pero Mirra ya estaba embarazada y a los nueve meses, siendo árbol, empieza a sentir dolores de parto y comienza a pedir ayuda desesperadamente. Se acercan unas ninfas para ayudarla y un jabalí le clavas una hendidura y de ahí sale Adonis. Adonis era un niño tan tan bello que hasta la propia Venus se apiada y lo deja al cuidado o deja que las ninfas del bosque comandadas por Perséfone lo cuiden. El tema es que Venus lo seguía observando a Adonis porque era un niño muy bello. Y Cupido se empieza a poner celoso. Cupido es el hijo de Venus. Se empieza a poner celoso. Y mientras le pide a su madre atención y trata de desuquearla y abrazarla, la rosa sin querer con una de sus flechas. Y todos sabemos lo que pasa cuando Cupido te toca con una de sus flechas. Venus queda locamente enamorada de Adonis y se lo quiere llevar con ella. Pero Perséfone dice, no, la estaba criando yo, así que quiero que se quede conmigo. Adonis se arma un escándalo y tiene que intervenir Júpiter barra Zeus, padre de las dos diosas. Y dice, bueno, que esté un tercio del año con una, que esté un tercio del año con la otra y que el resto del tiempo esté donde él quiera estar. Y Adonis, que no era ningún tonto, más allá de que era adolescente, pasa todo el tiempo que puede con Venus. Y así nace el mito de Venus y Adonis. Así que ahora se los presento a los dos juntos. Fueron felices, pasaban largos tiempos juntos y disfrutando bastante, parece. Pero Venus es diosa y sabe que Adonis, que gusta de la cacería, va a morir en algún momento a manos de un jabalí. Ella trata de ponerle ejemplos, de disuadirlo, les cuenta la historia de Hipómenes y Atalanta para que él trate de no ir de cacería. Pero en un momento, Adonis se va de cacería tras un jabalí y el jabalí lo mata. Grande fue, por supuesto, la angustia de Venus. Algunos dicen que esto estaba predestinado, otros dicen que en realidad fue Marte, celoso de que Venus anduviera con Adonis. Por supuesto, como es la mitología, siempre hay mil versiones. De todo este mito hay muchísimas representaciones y como verán, la historia da para que se cuenten distintos momentos. Les traje algunos ejemplos. Ya como Palma y Giovanni, donde están los dos ahí y Venus lo abanica y están disfrutando. Laura de Pozen, donde están los dos reposando, ahí con todos esos amorcillos, dando vuelta. Laura de Francesco Albani, donde él está yendo quizás o volviendo de cacería y Venus está reposada muy tranquila. Pero me interesa que hablemos ahora de dos obras de la escuela veneciana, de dos artistas muy, muy reconocidos, casi contemporáneos. Tiziano, que es un poco más mayor, y Verones. Veamos qué momento eligieron para representar el mito de Venus y Adonis. Vamos con Tiziano, que es la obra anterior. Esta obra es de 1554, está en el Museo del Prado. Y Tiziano casi toma alguna licencia, porque la verdad es que lo que él elige o lo que él muestra es el momento en el que Adonis se está yendo a cazar el jabalí y Venus trata de detenerlo. Vemos con esos escorzos como Venus trata de abrazarlo estando de espaldas ella para que Adonis no se vaya porque ella sabía que iba a morir en ese momento. Lo que dicen los investigadores es que esto no se cuenta en ningún momento en el mito. Es decir, en ningún momento dice que, digamos, Venus trata de detener, lo agarra a Adonis para que no vaya a la cacería. Lo cual fue muy loco porque lo que hizo fue que muchos historiadores del arte empezaron a buscar fuentes posibles alternativas al mismo vídeo para ver por qué a Tiziano se le había ocurrido eso. A ver, Tiziano ya había hecho pintura mitológica. Hacia 1520 él hizo todo un conjunto de obras mitológicas para el camerino de alabastro, con lo cual tenía conocimiento. Podemos creer que en esta hora ya, hacia 1550 y pico, se sentía bastante seguro como para elegir qué momento representar. Y finalmente también aparecieron teorías diciendo bueno, no tiene por qué ser fiel a un texto necesariamente, la pintura también puede crear cosas nuevas o puede darle interpretaciones que no sean textuales. Más allá de que esta escena no existió hasta que la pintó Tiziano, lo interesante de esta obra es que no está sola. Es un marco de una cantidad de poesías que fueron pedidas por Felipe II a Tiziano. ¿Por qué se la llamaba poesía? ¿Y sobre todo por qué Tiziano usaba ese lenguaje? Bueno, porque pensemos que todavía estaba ese debate en donde los pintores estaban tratando de darle una identidad a la pintura que no la tenía. Se la seguía viendo como algo artesanal, como algo mecánico. Y ellos empezaron a llamar poesía porque bueno, la poesía o el poeta sí era algo destacado, era un arte liberal. Entonces, así como el poeta usaba una pluma para poder escribir y hacer arte, lo que trataban de hacer los pintores era decir, nosotros también hacemos poesía con nuestro pincel, hacemos arte. En el caso de este, Venus y Adonis iban pareja con Danae, que hoy por hoy está en la Wellington Collection. ¿Qué era lo interesante que quiso hacer Tiziano acá? Si uno ve la Danae y ve Venus y Adonis, bueno, Venus está de espaldas, Danae está de frente, la vieja que está con Danae está de perfil. Lo que trataba de explicar según las cartas que escribió Tiziano a Felipe II es que podía lograr con la pintura algo similar a la escultura y era tener las distintas dimensiones o las distintas vistas que se logran con una escultura. Otra cosa interesante de estas poesías es que Tiziano no hizo un tratamiento de la luz muy específico. Esto se dice que es porque no tenía bien en claro de dónde iban a colgar sus obras. La corte de Felipe II iba de un lado para otro, no tenía en claro cuál iba a ser la estancia de dónde iban a estar las obras, entonces Tiziano trató de hacerlos de una manera muy neutra. ¿Por qué es esto? Bueno, o ¿por qué se aclara? Porque Tiziano era bastante meticuloso con el tema de dónde iban a estar sus obras y qué tipo de luz usar para ese caso para que se vieran de la mejor manera posible o de la manera más adaptada posible. Tiziano pintó muchas, Danae, Venus y Adonis. Incluso algunas son calcos de las formas de los cuerpos con distintas calidades también porque decían que depende de lo que podía pagar la persona quien lo encargaba. Bueno, la calidad de la obra iba de más a menos. En este caso, obviamente, la calidad de la obra es muy muy buena y sí destaca esto de que no tuviera una iluminación muy trabajada o muy puntual. La segunda obra que me interesa que hablemos es de hace 1580, también de un maestro veneciano. Está en el Museo del Prado, así que las pueden ver en comparativas, y es de Veronès. Veronès siempre elige momentos muy parecidos a los de Tiziano, pero segundos antes. Es el momento de la tensa calma donde todavía no sucede nada, no hay acción. Tiziano es como más de acción. Veronès segundos antes. ¿Qué es lo que vemos? Que está Adonis y Venus. Adonis está dormido, entre dormido, Venus lo está abanicando, pero el perro ya presiente que hay un jabalí y quiere ir tras del jabalí, quiere ir a la casa. Y Cupido trata de detenerlo, trata de calmarlo. Es segundos antes. Por supuesto, el objetivo de Veronès en este cuadro, que también es parte de una serie, no es el mismo que el de Tiziano, o no manifiestamente, con lo cual Venus está parte vestida y parte no. Adonis tiene una ropa un poco más veneciana, con colores más intensos y más del estilo de la época. Pero es muy, muy interesante la diferencia por segundos de lo que elige un autor y el otro. Tiempo atrás estuve viendo una conferencia del Museo Tiziano, después les voy a dejar de aquí, puntualmente sobre el Renacimiento Veneciano, y algo que explicaban allí es que es como si Veronès hubiese incluido el cuadro de Tiziano en su propio cuadro. ¿Por qué? Porque así como Tiziano muestra que Venus está agarrando a Adonis para que no se vaya de casa, Cupido está agarrando al perro para que tampoco se vaya de casa y no lo despierte Adonis. En ese sentido, es una interpretación interesante, no sabemos si es así, pero me gustó la idea de pensar que Veronès de alguna manera incluyó a Tiziano en su obra. Hay cuadros y representaciones de Venus y Adonis, miles, estos me parecieron interesantes, sobre todo por, primero porque son los dos de escuela veneciana, y segundo por, por el momento que eligieron cada uno por diferencia de segundos. Y hasta aquí llegamos con Venus y Adonis, una posible interpretación de todas las que hay dando vueltas por ahí. Desde ya les agradezco enormemente que estén aquí compartiendo estos temas de historia del arte conmigo. Por supuesto, si les interesa algún pintor en particular, algún tema en particular, alguna representación, me lo hacen saber por los comentarios, en este video o en mis redes que les dejo los contactos. Nos vemos el próximo viernes porque todos los viernes subimos videos.